Muchos jugadores son estrellas en la cancha, pero también fuera de ella. ¿Cómo funciona el negocio del marketing deportivo? Ese es nuestro tema de hoy en Entre Emprendedores. Pues sobre este tema vamos a conversar hoy en Entre Emprendedores con Mauricio Martínez, cofundador de La Tope. Mauricio, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, Mauricio, usted es de Bucaramanga, pero se fue hace más de 20 años para Londres y hoy vamos a hablar de esa empresa que ya está muy bien constituida, que ya tiene un recorrido importante, pero quisiera antes devolverme un poco. ¿Por qué se va de Colombia? Yo me fui hace 24 años, 23 años, como si o menos. Fue algo bien curioso, conocí una inglesa en Bucaramanga. Y ella se fue y, como dicen, me fui detrás de ella, pues. Y eso pasó, estaba estudiando en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Me faltaba un semestre. Yo sí me lo terminé allá y me fui para allá, pues, por ella. Y estando allá, ¿qué decidí hacer? Yo llegué allá, yo cuando jugaba fútbol en... Pues, digo, porque el amor no lo es todo, ¿no? No, 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 toca trabajar. Yo llegué a estudiar inicialmente seis meses y después de estar estudiando, decidí tratar de quedarme y la forma de quedarme fue, pues, empecé a trabajar. Empecé a trabajar, traté de jugar en un equipo de fútbol que estaba allá. Yo llegué a Bournemouth, obviamente no me fue bien. Y terminé, pues, saliendo de ahí, empecé a trabajar. Estaba estudiando y trabajando en lo que trabajan todos los inmigrantes cuando van a un país extranjero. Lo que salga. Lo que salga. Y aprendiendo inglés mientras tanto, porque usted no sabía inglés. No, ser inglés, ser inglés. Entonces, yo empecé a trabajar en lo que saliera, desde lavando platos, cambiando camas. Después, cuando el inglés empezó a mejorar, empecé a trabajar en bares. Pues, en esa época, uno de 21 años, le daba todo. Entonces, era bien. A mí, la verdad, me encantaba. Pero fue fundamental, por ejemplo, aprender el idioma para poder avanzar y crecer y hacer otras cosas. Sí, sí, claro. Yo estudiaba de lunes a viernes dos, tres horas diarias. Trabajaba en la mañana, estudiaba en la tarde y volví a trabajar en la noche. Bueno, Mauricio, ¿y cómo nace La Tope? La Tope, yo, obviamente, yo trabajaba en puras restaurantes, al último día, después de trabajar en lo básico. De ahí me terminé yéndome a Londres. Yo vivía en un pueblo que se llama Bournemouth, que ahorita es donde juega uno de los jugadores de la selección Colombia. Están en primera división. Pero de ahí me fui para Londres. Obviamente, Londres es una ciudad grandísima. Empecé a trabajar en catering, que es, pues, en restaurantes. Y terminé por cosas del destino en Arsenal. Ajá. En Arsenal, que es un equipo de fútbol, en la parte de catering, manejando todos los VIP. Y ahí me volví a conectar con el fútbol. Ahí conocí a Faustino Esprilla. Lo conocí ahí gracias a Jairo Pachón, que vino a un evento y me pidió que le ayudara con unos tiquetes. Y Daniel Apuccine, que trabajaba con él. Ahí conocí yo a Fausto. Después conocí a Camilo Zúñiga en un partido de Nápoles contra Arsenal. Va a Carizaña, que en esa época era amigo mío, a lo largo de español, me llamó. Hay un colombiano aquí, bajé y me presentó a Camilo. Y Camilo fue fundamental en todo esto. Todavía me lo saca en cara, agarrato, que puedo hablar con él. Porque Camilo, yo lo conocí muy amigo de Camilo. Eso fue hace cerca de 15 años, yo creo, más o menos. Y Faustino le daba el teléfono, perdón, Camilo le daba el teléfono mío a todos los muchachos que llegaban a la Premier League. Se lo dio a Juan Cuadrado, se lo dio a David Ospina, se lo dio a Víctor Ibarbo, a Pablito Armero. Pero era para que ustedes les ayudara en qué? Más que todo, yo, bueno, yo trabajaba en catering. Entonces era para que les ayudara en que llegaron, que no hablan inglés, entonces que para abrir la cuenta del banco, que para el médico, que cosas de esas. Para aliviarse un poco su estadía ya. Sí, y puedes pasarles también compañía porque la ciudad es muy grande. Sí. Y es bien complejo vivir ahí. Ahí, ahorita en ese momento hay seis equipos de la Premier League en solo Londres. Entonces, y la ciudad es gigante. Entonces yo les ayudaba más que todo en esa parte de logística, por decirlo así. Y Juan Pau, Juan Guillermo Cuadrado fue con el que empecé yo primero a trabajar. Juan Guillermo llegó y fue el que me dijo, Mauro, ayúdame con ese contrato a Adidas. Ayúdame con esas redes sociales. Y ahí fue donde yo empecé como que a, eso fue cuando ni siquiera vi Instagram. Era Facebook y Twitter. Y Alfa el que le empecé primero a manejar las redes sociales. A Juan Pablo. Y entonces empieza usted a hacer como de todo un poco, o ya empieza a dejar lo otro que estaba haciendo, que ese tema de ayudarlos cuando llegaban allá. Para dedicarse a algo, pues un poco más formal y distinto, pero además relacionado con algo que a usted también le gustaba, que era finalmente estar en el mundo del fútbol. Exactamente, sí. Yo en eso, eso, Cuadrado fue mi primer cliente, después fue La Mela, después llegó Lanzini, después de Ener Valencia. Y un momento que yo casi que me tocaba, yo trabajando en catering, yo era como el gerente de la parte de los eventos. Y me tocaba a veces, no, ya vengo, en medio evento, porque me tocaba publicar. Entonces, como de community manager, más o menos. Yo publicando, y ahí fue donde que te comentaba que cometí un par de errores en publicaciones, menos mal los muchachos, perdón ahí con Cuadrado y con Nospina, que cometí un par de errores. Una equivocación ahí. Sí, cometí un par de errores en publicaciones. Se atrocaron las publicaciones. Sí, porque estaba obviamente trabajando. Entonces, ahí fue donde yo dije, ya cuando tenía como ocho, nueve jugadores, yo dije, tengo que ponerme a dedicarme a trabajar en esto. Entonces, renuncié al parte del manejo de catering y empecé a trabajar con los muchachos. Y me estaba agobiando mucho, porque era mucho trabajo. Entonces, decidí presentarme a una empresa que estaba apenas arrancando, que es Sport Digital, que fue yo creo que la primera empresa del mundo, oficialmente, que empezó a manejar la parte comercial y de redes a jugadores de fútbol. Ellos tenían a Gary Bell, cuando es la primera transferencia que hizo desde Tottenham a Real Madrid. Yo era el que le publicaba a Gary todo lo de español. Entonces, por eso él a veces publicaba con cosas colombianas y no españolas. Y empecé a trabajar con Antua Griezmann, también en el San Atlético de Madrid. Luke Schoen, Blamela, Lanzini. Yo le firmé a esa agencia a Carlos Sánchez cuando estaba en el Aston Villa. Obviamente Cuadrado, David Ospina, cuando se movió para Arsenal. Eran creo que 25 jugadores. Yo algo en algunos publicaba, pero yo en los últimos estaba manejándolos más el manejo de la parte comercial. Qué pena estaba arrancando. ¿Cómo es ese rollo de manejarle las redes sociales a un jugador? Bien complicado, creo que te comentaba antes que no estábamos en cámara. Y la verdad no es que me guste mucho. Porque hay que estar todo el tiempo pendiente. Eso es un trabajo de 24-7. Por más que se haga una parrilla de contenidos, igual es un trabajo que toca estar atento porque en el momento que haya que publicar algo que está afuera de la parrilla, pues hay que estar ahí. Y que hay que tener... Por ejemplo, yo obviamente vivo en Londres. Cuando venían los partidos de las eliminatorias, los partidos eran a las 3 de la mañana, hora de Londres. Claro. Entonces yo a veces me paraba y yo ponía la alarma a pararme a las 3 de la mañana. Y yo a veces era... Ojalá que hayan empatado para publicar. Porque yo sé que no van a publicar si empataron o perdieron. Me toca a las 3 de la mañana publicarme y a ponerme a publicar. Aquí ya estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el marketing deportivo. Pero entonces, digamos que usted empieza a hacer ese tema de redes sociales. Ya no le gusta tanto. Lo hace un poco. Pero entonces, ¿qué más abarca el marketing deportivo? ¿Qué otra cosa hace usted con esos jugadores? Sí, yo me moví de Sport Digital a ayudar con la fundación de Dogao que le acabó de comprar OneFootball. Ellos querían manejar la parte comercial de los jugadores. Más que todo. Entonces, ahí fue donde yo empecé como que... Y dije, claro, en la parte comercial tú le manejas a los redes a los jugadores y les cobras una mensualidad que no es mucho la verdad si te pones a pagar que el fotógrafo, que el contenido, que la persona que publica. En la parte comercial ya es diferente porque les traen negocios y tú cobras un porcentaje. Entonces, la imagen, por ejemplo, nosotros ahorita somos la agencia de Amazon Prime en Europa. Entonces, tú firmas el jugador y cobras un porcentaje que normalmente es del 10 al 20% y les haces, pues, ya la parte de la producción y todo. Ya no estás hablando de una mensualidad, sino de algo bien... más grande, pues. Sí, claro, por supuesto. Es una comisión. A una comisión de un embajador de un año, de un jugador de fútbol. Entonces, ahí fue donde yo empecé como a mirar y ahí fue donde yo dije, yo tengo que meterme en esto. ¿Cuáles son las posibilidades comerciales de un jugador activo? ¿Un jugador activo? Pues, lo puedes ver ahorita, nosotros estamos con varios de la selección Colombia, pero también trabajamos con la selección argentina. Inclusive, nos tocó cambiar la página web, la website por eso, porque tocó sacar los colombianos que teníamos en la página y meterlos a los argentinos porque lastimosamente Colombia no fue. Entonces, ahorita, por ejemplo, Emiliano Martínez, el portero de la selección argentina, él es la imagen de Gillette y de Mostaza. Entonces, esos son de un año, van a ser embajadores de un año y para el mundial también, parte de eso. El jugador no se preocupa sino que ustedes hacen toda la labor de contratación, de los compromisos del jugador, de los compromisos de la marca, todo el detalle, sus contratos y cumplimiento y demás. Todo el plan de la campaña, desde el inicio hasta la filmación. Entonces, por ejemplo, el comercial de Mostaza se grabó en Birmingham, que es donde vive Emiliano Martínez, allá está, ya fuimos, se hizo en el estudio y se hizo allá todo eso. Entonces, nosotros contratamos todo, desde toda la parte de cámaras, producción, la idea y las publicaciones. Entonces, que están bien hechas y todo eso. Y Mauricio, pero ya que estamos hablando de este tema, siempre cuando veo a los futbolistas en algún comercial, digo, ¿cuánto se demorarían haciendo ese comercial? Porque, claro, los futbolistas son futbolistas, no son actores y eso tiene que ser un chicharrón. Es bien complicado porque también los muchachos, especialmente los latinos, tú les dices, hay 100 mil dólares y tres horas de filmación y te piden 200 mil dólares y tienen dos horas de filmación. Entonces, suben y bajan. Entonces, normalmente un comercial, yo creo que, de televisión, de ese tipo, como los de Gileo, de Mostaza o los de Amazon Prime, están entre tres y cinco horas. Entonces, es bien agobiante eso a veces porque obviamente los muchachos tienen que llegar a un estudio, normalmente es una hora que llegar y es bien complicado inclusive. El año pasado que hicimos lo de Juan Guillermo Cuadrado, que fue la imagen de Amazon Prime, el comercial fue en Milán y yo a Juan no le dije y Juan vive en Turín. Cuando le vino a recoger el carro, Juan se enojó muchísimo porque yo no lo había dicho porque yo sabía que Juan me iba a decir que no porque era una hora y media hasta Milán. Pues yo sabía que al final se iba a montar al taxi, entonces qué pena ahí con Juan. Pero al final se montó y lo hicimos. Entonces siempre es una hora y media a una hora de viaje. Pero también ya en su papel de decir un texto, de meterle buena onda, de meter la actitud, ¿os suele suficiente porque son jugadores y son reconocidos? Sí, sí, algunos tienen algunos tienen buena, buena, buena. ¿Quiénes son buenos? Mira, por ejemplo, yo trabajé con Aristi también, Aristi sabe, yo lo llevo a Inglaterra a hacer una serie que hicimos, Aristi es muy bueno, por ejemplo, Aristi sabe, bueno en las cámaras, Juan Pablo Ángel también es muy bueno y jugadores activos, por ejemplo, Juan Cuadrado es muy bueno, David, me encanta trabajar con David también, David tiene muchísimas disponibilidades, es muy bueno y los argentinos también, la verdad, yo trabajo con Chicharito también, Chicharito es, Chicharito es terrible para hacer la parte de contratación y inclusive él es de los que negocia las horas, no dos horas, llega al estudio y hace cuatro, entonces yo a veces le digo, sí, dos horas, porque yo sé que va a ser cuatro igual, sí, pues finalmente lo va a dar todo para que salga bien, exacto, y Emiliano Martínez también, yo adoro trabajar con Emiliano, Emiliano es, y Emiliano también es muy bueno para eso, hay otros que no son tan buenos, pues no voy a decir quiénes son, eso sí mejor no, pero porque es muy fácil para ellos a veces prenderse un texto, un libreto, sí claro, entonces hay que repetir y repetir y repetir, entonces, y ahí sí también las dos horas no necesariamente son dos sino cuatro, pero porque también es un tema de la labor de ellos, exacto, sí, no son muy buenos a prenderse un libreto y no son muy naturales, entonces, pasa a veces. Bueno, y esas son las posibilidades con los futbolistas que están activos, unos ya no tanto, pero que igual les va muy bien, ¿cómo es eso? Los futbolistas cuando ya dejan de estar activos buscan ese espacio de marketing deportivo para también saber cómo, qué más pueden hacer aprovechando esa figura que fueron? Con los no activos, con los no activos que yo le digo a los activos ahorita es de cuidar sus redes muchísimo, muchísimo porque lo van a necesitar cuando dejen de jugar fútbol. Eso, y lo que te comentaba antes, el inglés, especialmente, no de pronto uno aquí en Colombia, pero cuando estás en Europa, por ejemplo, un jugador como Faustino que estuvo en Italia y que estuvo en la liga inglesa, por ejemplo, yo trabajo con Zabaleta también, Zabaleta habla perfecto inglés y Juan Pablo Ángel también, hay cosas que se hacen que son eventos, entonces un evento de ir, por ejemplo, a hablar de un partido de la Premier League porque obviamente jugó en Aston Villa o Zabaleta que jugó en el City, te paga cinco mil, diez mil dólares por ir a un evento y te pagan todo y tú vas a hacer el evento. Pero tiene que ser en inglés. Pero tiene que ser en inglés. Entonces, algo que normalmente aquí les pagan, no sé aquí la verdad cuánto pagarán, por eso vamos a abrir la empresa acá para empezar a hacer acá, pero pagan 10 mil dólares por dos o tres horas. Tú vas, hacen tres horas, viajas a Europa. Mejor dicho, es ganar o perder una oportunidad si sabe o no sabe el idioma. Entonces, es fundamental el idioma. Manejo de sus redes, profesional, antes y ya cuando después se han retirado, fundamental. Y el tener la disponibilidad, obviamente, para viajar. ¿Qué pasa cuando un jugador ya en su mundo personal comete algún error? Y porque es que aquí ya estamos hablando de famosos que tienen compromisos comerciales. Entonces, que tal vez hizo algo indebido, eso le afecta a su relación comercial. Hemos visto con algunos jugadores que hay terminación de contratos por algo que hicieron que no le gusta a la gente, que no cala, que no cala, que no está bien. Sí, la verdad es bien complicado. Inclusive, yo trato de firmar y trabajar con jugadores que uno sabe que no lo van a uno a hacer quedar mal. Pero es muy complicado y me ha pasado. Me ha pasado a mí y a otras agencias les ha pasado muchísimo también. Entonces, ¿eso queda dentro del contrato, digamos? Sí, siempre en el contrato siempre hay una cláusula que dice que si el jugador ha hecho algo que va contra la marca, que es una lista grandísima, el contrato se termina. En algunos se chiquen el dinero de evolución y todo. Pero no me ha pasado eso, sino. Sí, claro. Bueno, Mauricio, ya como agencia como tal, ¿cómo es el negocio? ¿Usted con cuánta gente trabaja? ¿Quiénes hacen parte de su equipo? Pues, en el caso de la Tope, como te dije, yo terminé, trabajé entre esa agencia antes de la Tope y empecé pues a cranearla desde hace ya varios años. La agencia nosotros la arrancamos en enero antes de la pandemia, o sea, que fue algo bien complicado. Durísimo, claro. Enero, febrero y marzo íbamos súper bien. La pandemia llegó, era marzo, abril, mayo, junio, yo dije, Dios, yo qué hice. Y mi socio, que es inglés, ambos estamos muy preocupados. Davinson Sánchez es socio de nosotros, es accionista de la empresa. Obviamente, Davison puso un dinero y yo no le quería pedir más dinero a él. Menos mal, no sacamos oficina, no alcanzamos, estamos mirando, pero al final no alcanzamos, inclusive apenas la oficina hablamos hace cuatro meses. Claro, porque era mi socio y yo. No más, hasta hace 14 meses éramos dos personas. Ahora somos nueve y ya tenemos oficina en Inglaterra, así que empezamos la oficina acá en Colombia. Entonces, se creció harto, se creció harto. Entonces, arrancamos y a nosotros nos salvó por decir algo gaming y Spurs. porque obviamente, como tú sabes, en la pandemia todo arrancó y todo el mundo quedó quieto dos, tres meses, pero la gente empezó, bueno, toca hacer algo y gaming especialmente creció lo que vio haber crecido cinco años, cinco meses. Entonces, eso fue fundamental. A mí, inclusive, los muchachos, los que vivían en Londres, especialmente, ellos normalmente, los jugadores no te llaman casi, te escriben, hola, madre, ¿cómo estás? para llamar, están aburridos. Claro. Y todos juegan, todos los muchachos juegan, muchos de los muchachos entrenan en dos horas, juegan cuatro, se hacen más gaming que fútbol. Sí, como se van a veces también partidos visitantes, se llevan su caja con el PlayStation, juegan mucho. Entonces, eso empezó a nosotros a conectar, nosotros hicimos las campañas de Free Fire con Ronaldinho, con Macherano, con James Rodríguez, David Ospina, Hakimi, trabajamos con Free Fire, con PUBG, con Warner Brothers, con Mortal Kombat, hicimos también Fortnite, con Pelé, con Neymar, con Douglas Costa. La pandemia básicamente en esa parte nos salvó gaming. Y a propósito de que estamos hablando de eso, ¿cómo ve ese mundo eSports en Colombia? Gaming creo que se mueve muy bien aquí, ¿no? Sí, se mueve muy bien, la verdad que sí. Le falta, yo creo que está como dos, tres años detrás de Europa en la organización, pero pues vamos a ver, nosotros, la verdad yo no sabía mucho de eso, cuando yo jugaba y todo, pero la logística es increíble, a mí me tocaba, hicimos dos activaciones con James y literalmente me tocó llamar a James en FaceTime y me pasó con la mela, con Murillo, también me pasó, entonces literalmente nos tocó enseñarles a cómo poner la cámara, cómo conectarse y hablarle al computador mientras jugaban para hacer la edición. Entonces los muchachos ya son expertos en eso, la verdad. Entonces ya saben conectarse, ya saben colocarle el computador, se meten a Twitch, ya saben conectar, entonces la verdad muy fácil hacer eso y normalmente lo editamos después y queda muy bacano que lo de James contra David Ospina, Ronaldinho también buenísimo. Bueno, y eso fue algo que se fortaleció en pandemia y todavía sigue y se queda. Todavía sigue, sí, todavía sigue. Nosotros hicimos, creo que durante la pandemia más de 30 activaciones de gaming. Sí, fue muy chico porque hicimos Free Fire y PUBG que la competencia a la vez. Entonces, un poco complicado también porque varios querían con Ronaldinho, los dos querían Ronaldinho, pero ya habíamos empezado la conversación con Free Fire, entonces terminamos haciéndolo con ellos porque obviamente pues hay que respetar eso. Entonces, fue bien complicado pero no, no sé, la verdad, súper la parte de gaming porque a los muchachos les encanta. ¿Cómo dividen ellos el tiempo para jugar fútbol, estar concentrados, entrar en su proceso de concentración cuando están pre y post y también hacer toda su labor comercial? ¿Cómo son esos compromisos? Normalmente nosotros hacemos las activaciones y todo antes de los partidos, dos, tres días antes, no se hace nada y normalmente cuando viajan no hacemos nada, tiene que estar todo hecho antes, lo que es de la filmación y todo eso y la organización se hace antes de que viajen, lo que tengo que llevarla a esta eso ya es el expert time de ellos que ellos jugan porque les gusta, no tiene nada que ver con la parte de una activación comercial. Mauricio, ¿en qué se fija una empresa para decidir con qué jugador trabajar para que sea su imagen? Primero que todo que tengan una buena imagen que era lo que estamos hablando ahorita que se cuiden de su imagen personal de su imagen familiar que es muy importante porque si tú no eres una persona de confianza la gran mayoría de las marcas no quieren trabajar contigo. Sus redes que sean unas redes originales, dinámicas, que se vean que son de ellos que aunque se las manejen a alguien no solamente con los que trabajamos nosotros no publicamos nada sin que sea que el jugador haya dado el visto bueno para publicar y nosotros hacemos una cosa que le llamamos una kitchen session que llegamos a ella y normalmente le decimos kitchen session porque no estamos en la cocina que les gusta que no les gusta y le damos como puntos de referencias y normalmente buscamos eso. Entonces eso les ayuda muchísimo también y las marcas también nos preguntan que dónde tienen los seguidores mira el engagement que tengan buen engagement y tener pues esa información a la mano es fundamental para poderle decir a la marca porque a muchos de los muchachos no sé por ejemplo Dybala Dybala con quien trabajamos también Dybala la que hemos llegado a sus seguidores en un momento estaban en Italia no en Argentina entonces y obviamente tú trabajas con una marca y estaba en Argentina lo mismo estaba con Emiliano Martínez antes de la Copa América el 55% de sus seguidores estaban en Argentina perdón en Inglaterra ahora el 70% está en Argentina entonces eso cambia dependiendo por dónde se mueva claro y muchos de los muchachos tienen seguidores en Asia también no mucho pero tienen seguidores en Asia entonces nosotros damos muchas marcas asiáticas entonces así tengan el 2% ellos les gusta eso entonces hay que saber esas cosas que eso es fundamental sin saber cuánto se gana porque me imagino que eso es reserva por supuesto ¿a quiénes les va muy bien comercialmente hablando? la gran mayoría son los que tienen los seguidores más seguidores los que tienen más seguidores y los que pues han jugado en varias ligas que han ganado hartos hartos campeonatos eso pues ayuda muchísimo ¿a cuáles colombianos les va bien? pues en su época obviamente a James pero todavía James le va muy bien sí todavía le va muy bien a James Falcao también le va muy bien Juan Guillermo también que tiene una imagen muy muy familiar muy buena también le va muy bien Mauricio ¿los futbolistas pueden llegar a ganar más plata por lo que hagan a nivel comercial que jugando el fútbol? algunos la verdad sí yo siempre lo digo a los muchachos lo tomo en contexto si a ti te pagan lo que le pagan a un jugador no sé en Inglaterra promedio sin decir nombre 25 mil 30 mil libras a la semana y la semana tiene que ir a trabajar dos horas diarias a entrenar y una de esas cuatro días a la semana va dos horas diarias y uno de esos días se toca viajar y toca jugar de visitante se va de la familia entonces si te ofrecen a ti por una publicación en la que te vas a gastar 30 segundos 20 mil claro que es lo que te van a pagar en una semana si lo ves de esa forma obviamente ganan más que eso es como yo lo veo a veces algunos de los muchachos de la gran mayoría se ganan los que ya están establecidos que han ganado mucho se ganan seis cifras para arriba hablando en dólares ahorita estábamos hablando de cómo las empresas los eligen a ellos lo que ellos ven en las empresas pero ya ustedes como agencia y los jugadores también en qué se fijan para ver si hacen o no hacen una publicación y si trabajan o no trabajan con una empresa lo que te había dicho antes nosotros los miramos qué les gusta primero entonces nosotros tratamos si obviamente a mí me gusta el gaming te traigo el gaming si no te gusta el gaming no te traigo gaming porque no se ve natural pero digo yo digamos ya para una campaña en específico entonces hay esa campaña de pronto ustedes les dicen mire hay esa campaña le gusta le funciona no le funciona va acorde a sus gustos se hace de esa manera o no te paro te leí un programa Amazon Prime cuando hicimos Amazon Prime el año pasado y este año la diferencia fue que ellos ellos son los patrocinadores de la Champions perdón son los el brocasta de la Champions League entonces en Amazon Prime en Italia ellos son los que transmiten la Champions League entonces necesitaban jugadores que estén en la Champions League entonces en ese caso era Atalanta Juan Zapata fue la imagen por Atalanta y en Juventus fue Juan Cuadrado y Dybala entonces esos tres jugadores los hicimos nosotros y este año necesitaban jugador del Milán y querían a Oliver Giró entonces hicimos a Oliver Giró y era un jugador del Inter hicimos a Lautaro Martínez entonces obviamente en esa parte específica tiene que ser un jugador de cada equipo inclusive en del Inter nosotros tenemos acceso a otro jugador y dijeron no ese jugador no por lo mismo que te digo que no que no lo quiere la hinchada del Inter entonces nos dijeron que querían a Lautaro que si lo quiere la hinchada del Inter entonces ellos a veces le dan a uno las establecidas que quieren y que no quieren por lo mismo ahorita hicimos a con Mostaza a Emiliano Martínez querían a Emiliano Martínez porque portero las manos la hamburguesa querían que la hamburguesa es grandísima querían que el portero cogiera la hamburguesa entonces en eso no hubiera funcionado otro jugador entonces a veces tiene que ser ese jugador específico para hacerlo bueno y entonces están ustedes llegando a Colombia ¿cómo está el marketing deportivo en Colombia? eso vamos a ver aquí yo lo que veo pues empresas como la de nosotros en Europa son contadas hay gente que maneja un jugador o dos y yo lo que llamo tercereando que es gente que trabaja que te dice no yo te lo consigo así que va llama al tío la mamá el hermano el mejor amigo y te llama y te consigue a cualquier jugador pero esa persona normalmente te dice si no ahí está y se va y te deja con el chicharrón como dice uno no te ayuda con la filmación no te ayuda con las redes sociales no sabe de redes sociales o sea que es diferente y la culpa es que los muchachos están en Europa entonces nosotros lo que hacemos nosotros te hacemos toda la filmación te hacemos todo el manejo de la marca y fuera eso los muchachos están allá y nosotros somos muy transparentes en los contratos nosotros cogemos un porcentaje y ese es ese es el porcentaje y el jugador lo sabe la marca lo sabe y ya salió entonces aquí hay agencias que se encargan de la parte de mercadeo pero no trabaja con los jugadores directos creo que hay gente que tiene que son los empresarios que te dicen no nosotros tenemos un departamento de esos el departamento es alguien que está sentado esperando que a alguien le toque la puerta y normalmente es el amigo de la gente o alguien que conoce pero aquí y el jugador que juega en Europa y después vaya y firme allá entonces es bien complejo eso entonces yo creo que aquí nosotros vamos a tener una vamos a ser pioneros en eso porque yo creo que hay dos o tres agencias pero no son fuertes con los jugadores en sí o sea son fuertes con las marcas entonces va a haber una buena química yo creo con algunas de las agencias y de pronto con unas no mucho porque van a pensar que estamos quitándole el mercado y yo creo que en tres años hicimos más de 200 activaciones la tope y solamente se trabajan con tres marcas en Colombia yo trabajo con 11 jugadores colombianos entonces como puede ser por ejemplo que yo con Davidson Sánchez he hecho 15 activaciones una con Colombia y 14 con empresas en Asia en Europa México Panamá no sea pero será que lo ven muy lejos que cree usted que puede hacer no el problema es porque no no tenemos la base aquí no hay como se ejecute no hay como no hay como se ejecute no ejecutar la agencia no nos conocen por decirlo así entonces es muy complicado porque conocen las mismas agencias y algunas de las agencias no no yo por ejemplo yo hice el comercial de Bata de Juan Cuadrado hace cuatro años nadie sabe eso yo hice el comercial de Yuppie de David Ospina hace cuatro años hace seis años nadie sabe eso yo fui el que conseguí el estadio yo fui el que hice las voces cuando Mindo fue hace cuatro años yo fui el que hice el comercial de Yuppie nadie sabe porque una agencia lo hizo acá contactó otra agencia esa contactó otra agencia y yo terminé haciendo todo entonces y eso nadie lo sabe entonces ahora esa es la idea que vengan acá que la gente sepa que estamos allá bueno Mauricio esto ha sido fascinante esta conversación hablando de marketing deportivo hablando de fútbol de los jugadores que conocemos que admiramos pero este programa se llama Entre Emprendedores y quiero cerrar preguntándole a usted ya como Mauricio como emprendedor ¿qué ha sido lo más difícil de ser emprendedor? yo creo que es estar en otro país obviamente fui emprendedor en otro país eso fue bien bien complicado lo que te había dicho esas cosas que no se le salen a uno las manos cosa de la pandemia por decir algo pues yo creo cuando yo siempre he dicho que cuando hay problemas también hay también hay hay posibilidades entonces es mirar las posibilidades y no los problemas entonces y muchas de las veces cuando 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 come una pandemia el 90% de la gente ve ese el problema y no ve las posibilidades entonces enfocarse en las posibilidades y valió la pena ser emprendedor en otro país buscar otras alternativas y ahora regresa regresa regresando la verdad que sí sí vale muchísimo la pena trabajar especialmente en el Reino Unido es muy tú tú sabes qué es lo que tienes que pagar en la parte tributaria es muy fácil muy directo entonces ayuda muchísimo eso y también que hay mucho soporte aquí en Colombia también hay mucho soporte yo la verdad no lo conozco muy bien porque como te dije llevo tanto tiempo por allá pero pues las dos personas con las que vamos a empezar a trabajar pues obviamente lo saben entonces es saber y arrancar desde el comienzo bien y ser transparente y honesto para mí eso es fundamental ¿Ese podría ser el consejo para los emprendedores? Sí exactamente transparente honesto y enfocarse en las cosas positivas pues Mauricio éxitos que le vaya muy bien en Colombia y estaremos pendientes de esas campañas muchísimas gracias que le vaya bien gracias por estar aquí muchas gracias por la invitación gracias por ver el video gracias por ver el video